Pues he decidido presentarme sobre todo por responsabilidad ante una situación que se nos va a presentar muy complicada en los próximos años de crisis ecológica, de crisis social y en la que creo que puedo tener un papel desde mi compromiso político y social para hacer un buen trabajo desde la institución. Pues he decidido presentarme porque en mi organización así lo decidieron y creían que era la persona indicada, pues representar Izquierda Unida dentro de Unidas Podemos Izquierda Unida de Cuauhtémoc. Pues me imagino que primero observar lo que hay pero reconozco que lo que más me gustaría en primer lugar es poder garantizar que los 60.000 millones que han ido a parar a la banca sean devueltos a toda la ciudadanía. Renunciar a cualquier tipo de privilegio y cualquier elemento como puede ser un plan de pensiones privado que tienen y que han tenido y que mis compañeros en otras legislaturas han renunciado a ello. Como principal caballo de batalla por supuesto la defensa de una sanidad pública de calidad universal y también de los derechos humanos. Yo creo, vengo de la política municipal creo que una gran batalla es cambiar toda la normativa que hay contra los ayuntamientos porque luego se nos llena la boca de hablar de la España vaciada y del mundo rural y lo que está ahogando la España rural es una política anti ayuntamientos. Defender a la gente de los pequeños pueblos de las zonas rurales que hacen una gran labor. Pues de esa deuda histórica que se calculan unos 304 millones de euros creemos que es necesario trabajar por una equidad dentro del territorio y que los principales responsables de que haya esa deuda han sido los dos grandes partidos el Partido Popular y el PSOE que no se han preocupado por garantizar los intereses de la población de La Rioja. Yo creo que más que España quien tiene una deuda histórica son los dos grandes partidos que son los que se envuelven en la bandera y con una actitud paternalista se erigen en los grandes defensores de La Rioja en Madrid cuando históricamente se ha comprobado que el hecho de que PP y PSOE gobiernen en la comunidad y en el Estado no ha beneficiado en muchos casos a nuestra comunidad. Pues mi vida cambiaría de forma importante en lo personal porque tengo una hija de 8 años y bueno, pues habría que reajustar tiempos de estar en Madrid, de estar aquí entonces en lo personal entiendo que sí que me afectaría y también en lo profesional porque yo soy médica de familia trabajo en un centro de salud aquí en Logroño y me apasiona mi profesión también y de hecho me tomo esto como un paréntesis dentro de mi vida profesional. Pues creo que eso sería un planteamiento que tendría que hacer a posteriori pero creo que en lo sustancial no me iba a cambiar absolutamente nada porque iba a seguir convencido de las ideas que defendemos y iba a ser la misma persona. Me resulta difícil imaginar ese momento porque las prioridades de Unidas Podemos son precisamente poner la vida y poner a la gente en el centro y creo que si tenemos esa perspectiva es difícil que haya medidas que vayan a favor de la gente y que vayan contra la gente de La Rioja. No obstante, si alguna vez se diera el caso sería usar todas las vías posibles para intentar negociar y que esas medidas no salieran adelante. Cuando hablamos de los intereses de La Rioja yo creo que es mejor hablar de los intereses de las riojanas y de los riojanos y depende de qué riojanos y de qué riojanas nosotros siempre vamos a defender a esa inmensa mayoría a la gente normal, a la gente trabajadora. Pues la quiniela yo daría un 1-1-1-1-1. PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos. Dos para el Partido Popular, uno Partido Socialista y uno Unidas Podemos. PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos.